Convivio ACDC Bikers, pancita llena, corazón contento. Los bikers durante todo el año están haciendo obras benéficas, pero en estas fiestas navideñas no estimaron en ayudar a los niños para poder dibujar en ellos una sonrisa y pasar momentos muy agradables. El convivio organizado por ACDC Bikers, pancita llena, corazón contento, se realizó el pasado 12 de diciembre. El punto de reunión fue el Centro Comercial Santa Clara a las 7 de la mañana y rodaron juntos hacia el Parque Naciones Unidas, en donde se realizó la actividad con los niños del hogar Pancita Llena, corazón contento. ¡Suscríbete al canal! Las actividades iniciaron con una oración para dedicarle este evento a Dios. Y luego se procedió al show de pelusa y una exhibición de trucos por parte de Tortugas Factory Racing. Luego, los bikers aprovecharon a jugar un momento con los niños y se organizaron por edades para quebrar las piñatas que estaban llenas de dulces y alegría, como vemos en estas imágenes. Hola amigos, Pasión por las Motos, aquí estamos nuevamente, gracias a ustedes, llegando a estas pantallas de televisión, porque nos están cubriendo el evento de ACDC. Hoy estamos ubicados aquí en el Parque de las Naciones Unidas, celebrando con los niños de Pancita Llena, corazón contento. Es un convivio que estamos teniendo con ellos y la estamos pasando muy contentos. Estamos muy agradecidos con las personas que han contribuido, han colaborado, varias personas y estamos muy agradecidos y con los motoclubs también que nos apoyaron. Así que a todos, muchas gracias y aprovechamos para desearles felices fiestas de fin de año, un venturoso año 2016 y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Y aquí estamos viviendo la pasión por las motos. Gracias. Se contó con el valioso apoyo de la cadena de restaurantes McDonald's, que dio una donación para todos los niños, que en sus caritas se veía la felicidad de disfrutar de estas exquisitas hamburguesas. La alegría continuó. Cuando los niños recibieron su regalo, a las mujeres se les entregó una muñeca y a los niños una pelota, dando una gran lección a todos los asistentes que no se necesitan grandes cosas para ser felices y compartir con los amigos. La educación es muy importante para los amigos de ACDC Bikers. Es por eso que entregaron 70 bolsas de útiles escolares para que puedan utilizarlos en el próximo ciclo escolar. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Una vez más les saludamos de ACDC Bikers. Mi nombre es Daniel Gómez y hoy hemos organizado un convivio para los niños de Pancita Llena Corazón Contento de Día Nueva. Ellos son niños que son de escasos recursos y hoy les suplimos esa necesidad del alimento, trayéndoles ropa, juguetes, útiles escolares y muchas cosas, piñatas, para que ellos puedan celebrar ese convivio que no pueden tener a través de su familia. Gracias a todos los motoristas que nos han acompañado, a los motoclubes y principalmente a ustedes que siempre cubren las noticias de todos los bikers en este tipo de eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!